¿Qué es la diferencia entre usted y el expresidente Betancourt? En la candidatura del doctor Lucinchi, usted tuvo unas frases que se interpretaron y iban dirigidas hacia el expresidente Betancourt y fueron consideradas duras. Él replicó con una alusión a un abogado ladino. ¿Se considera usted ladino? No. Yo, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con lo que fue la campaña interna de Acción Democrática, yo pienso que está inserto en una página de la historia que ya pasamos. Estamos ahora enfrentados a una situación en la cual debemos ser leales a Acción Democrática sin ningún tipo de disyuntiva. Y, en segundo lugar, yo no puedo jamás aceptar públicamente que pueda asumir actitudes o siquiera tener expresiones que se puedan considerar de enfrentamiento con el líder máximo de Acción Democrática, que es el expresidente Romulo Betancourt. Estas son cosas que muchas veces se toman, se manejan, se lanzan como especies y como rumores, y que muchas veces ni con mala intención se echan a rodar, sino como para despertar interés respecto a las personas que se señalan vinculadas a esas situaciones. Yo, como abogado, he tenido el defecto de no desertar de mi condición de tal. Me he esforzado en mantenerme como tal aún en el ejercicio de funciones parlamentarias y también de funciones políticas. Muchas veces se me critica que en mis artículos de prensa yo me voy mucho a la cuestión legal. En el Congreso he intervenido siempre en las discusiones de las leyes más importantes. Es decir, yo no he querido dejar de ser el venezolano que pudo recibir una educación en el campo de las leyes y que luego se olvide de ellas para dedicarse a otro tipo de cosas. Siempre he pensado que yo debo retribuirle a mi país con los conocimientos que pudiese haber adquirido en el campo de las leyes, aportando como abogado. Ahora que a veces se me califica de una manera o de otra, desde luego que eso no obedece a mis propósitos, pero tampoco lo puedo evitar. Y esa falta de simpatía, esa antipatía existente entre el presidente Betancur y usted, ¿a qué se...? Bueno, es que realmente no creo yo que este sea un asunto que podamos considerar de importancia en momentos cuando estamos tratando temas trascendentales, sobre todo cuando es un planteamiento muy desigual, que el presidente Betancur es la suma de valores en la democracia venezolana y pretender colocarme a mí en plan de discutir con él y de ser objeto de situaciones de desagrado por su parte, es realmente colocarme en una posición que yo no le agradezco a ninguna persona que lo haga, porque no me está ayudando en absoluto, ¿no? Pues que en estas cosas yo no desconozco que se dicen y se mueven y se manejan, pero realmente lo que yo no puedo es contribuir a que la situación se sitúe en términos de disyuntiva, porque evidentemente, si incluso a mí me ponen a escoger, yo me decido por el presidente Betancur, ¿cómo vamos a poner a escoger a los demás? Este es un asunto que para mí está muy claro. ¿Qué siente usted que ha pasado, o qué cree usted que pasará en Acción Democrática ahora cuando regrese el presidente Pérez? Para mí el presidente Pérez, que salió de Acción Democrática con un gran prestigio como dirigente político, regresa ahora a Acción Democrática con un gran prestigio como estadista, y esto para un partido político como Acción Democrática significa mucho, porque al reservorio de todos los dirigentes se viene a sumar otro expresidente con la actualización que significa venir inmediatamente a ejercer la jefatura del Estado. Yo creo que Acción Democrática es un partido que tiene mucho que ofrecer al país en razón de que entre su gran recurso humano están expresidentes de la República, líderes políticos en condiciones de seguir rindiéndole al país y de seguir aportando no solo sus voluntades y sus conocimientos, sino también sus experiencias. Ya para terminar, lamentablemente se nos termina el tiempo. Quisiera hacerle una pregunta como parlamentario. Entre los grandes problemas del país, aparte del de la corrupción administrativa, se señala el problema educativo. A mí me ha llamado mucho la atención que en el Congreso esté todavía sin aprobar la ley que le va a permitir a los becarios de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho revalidar sus títulos. ¿Qué pasa en el Congreso que no pueden ponerse de acuerdo? Sí, esa ley va a aprobarse en este periodo de sesiones. Incluso el presidente Carlos Andrés Pérez designó recientemente una comisión de cinco ministros para que fueran a entrevistarse con el presidente del Congreso, doctor Gonzalo Barrios, e instar la pronta consideración de este proyecto de ley. Para mí se trata de un proyecto muy justiciero, porque cuando el Estado venezolano envía jóvenes suyos que ya pasan de 15 mil a formarse en las universidades más prestigiosas y en los institutos tecnológicos más acreditados del mundo, a hacerse unos profesionales de alta entidad y a regresar al país para que contribuyan con los aportes de esos conocimientos, sería injusto que también se les fuese a pasar por el tamiz de una reválida por cuanto ellos han ido enviados por el Estado y a buscar un beneficio para todo el país, no han ido movidos por un propósito egoísta, ni mucho menos en condiciones que pongan en tela de juicio su formación científica y tecnológica. Esta ley pues va a regularizar esa situación y el Congreso que por muchas tareas prioritarias no se ha ocupado hasta este momento de ese proyecto, ya lo está haciendo y creo que la juventud venezolana puede estar confiada en que muy pronto esto se incorporará al sistema jurídico venezolano a fin de que todos aquellos jóvenes que formando parte de planes organizados por el Estado vayan a formarse profesional, científica y técnicamente en institutos y universidades acreditadas del exterior, sepan que están adquiriendo conocimientos que luego no van a tener trabas en el momento de aplicarlos ya como aportes en ejercicio dentro del país. El doctor Uslar Pietri, sin embargo, ha sido muy crítico de la forma como se ha realizado el programa y ha dicho que no se establecieron unas metas claras a priori en base a la cual se seleccionara a los estudiantes. ¿Qué opina usted de esta crítica? Yo acepto el juicio del doctor Uslar como un hombre que incluso ha sido ministro de educación en el país y tiene un gran conocimiento en este campo, pero en todo caso advierto que constantemente se ha estado superando el ritmo de rendimiento del plan y que comparado este plan con otros de otros países, el nuestro significa mucho más desde el punto de vista de la positividad. Esto desde luego no es como para acostarse a dormir en los laureles y creer que ya llegamos al punto óptimo de rendimiento del plan, pero lo que sí quiero significar es que no se trata de un fracaso y que la retribución en el rendimiento se corresponde a los porcentajes establecidos por experiencia internacional comparativamente con otros planes, sin que esto signifique que no debamos superarlo y se están superando. Los detalles yo sé que son constantemente objeto de revisión y de allí que últimamente los becarios se hayan escogido en una forma un poco diferenciada de como se escogieron al principio. Al fin y al cabo somos un país nuevo, en este ramo no teníamos ninguna experiencia, hubo que comenzar a experimentar, pero lo importante es que hemos ido avanzando y de que entre las cosas que Venezuela ha logrado en estos cinco años ya de gobierno de Carlos Andrés Pérez para mostrarlo a la juventud, en demostración de que hemos sabido tomar la renta petrolera para ayudar el recurso más valioso de Venezuela, que es su juventud, está el plan de becas. Gran Mariscal de Ayacucho. Para terminar, una pregunta jurídica. Se ha comentado mucho que el señor Robert Vesco, perseguido por la justicia norteamericana y residente en Costa Rica, y se le atribuye que a muchos de sus manejos y actuaciones al margen de la ley o de dudosa legalidad en Costa Rica se debe la derrota del gobierno como una crítica del pueblo a la corrupción administrativa, piensa venir a Venezuela. ¿Usted cree que el gobierno de Venezuela tiene derecho a negarle la entrada? Sí, yo leí unas declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, doctor Octavio Lepage, cuando decía que el señor Vesco debe estar en conocimiento de que Venezuela tiene celebrado con los Estados Unidos un tratado de extradición, que en razón de ese tratado fue que Estados Unidos se entregó al general retirado Marcos Pérez Jiménez cuando fue solicitado por extradición, de modo pues que si él viene a Venezuela corre el riesgo de ser extraditado. Pero yo agrego a esto que como el Estado tiene la potestad de otorgar visa a los extranjeros que deseen venir al territorio nacional, pienso pues que esa potestad va a servirle al gobierno de Venezuela para ahorrarse un problema de orden judicial que ninguna necesidad tenemos nosotros de estarnos creando. Yo interpreto en la expresión del doctor Lepage el conocimiento que tiene el gobierno de una situación de la cual es de esperar que no haya mayores complicaciones. ¿Y por qué el gobierno le da consejos legales al señor Vesco y no espera que él venga aquí y si los Estados Unidos piden la extradición pues la concede? Bueno, porque yo creo que el interés mayor de Venezuela no es en estar creando problemas, sino en evitarlos. El gobierno debe ser previsivo y si el gobierno sabe que este señor ha creado problemas en Costa Rica y que podría venir a crearlos a Venezuela, me parece muy prudente la actitud del gobierno en tratar de ahorrarnos a todos un inconveniente que va a venir por lo menos a distraer la atención durante algún tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, amigo, por su atención. La semana que viene no estaremos con ustedes el miércoles como de costumbre, sino el martes, ya que tenemos un compromiso inaplazable para el miércoles. Gracias. Radio Caracas Televisión presentó Primer Plano Con el doctor Marcel Granier Primer Plano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.